hola muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de vicente fuentes y de la web ufópolis puntocom sí bueno que me diríais si hubiese una inmensa cantidad de seres ajenos a la tierra que estuviesen teniendo por supuesto sus propios intereses y estuviesen siguiendo a diferentes seres humanos con respecto a las intenciones que tendrían con ellos he visto seres de todo tipo seres mostrencos marcianarcios bichejos de la más diversa índole eso es así pero he visto también sus vallas sus presentaciones pero la que vamos a ver con el caso que tenemos hoy desde luego me es la mar de sorprendente porque os hablaré de la aparición de una esfera tal y como nosotros vemos al sol con el satélite es ojo de la nasa pues esa sería la visión entrando por la ventana estás preocupado por los exámenes que vas a tener al día siguiente y por lo que es por los que acabas de hacer el día anterior y de pronto esa esfera se planta ante ti no es muy grande se presenta dice su nombre y te dice que tranquilo que lo estás haciendo muy pero que muy bien y claro cómo se te queda el cuerpo en plan oye vale muy bien pero porque me estáis siguiendo a mí y qué intenciones tenéis para conmigo y quiénes sois y sabéis de la existencia de otros seres que están siguiendo a otros seres humanos porque a mí la gran pregunta siempre de la ufología siempre que hablamos de los visitantes de dormitorio bueno pues aquí os traigo un vídeo que desde luego es especial porque tenemos una presentación con un nombre viadora un nombre que desde luego me parece extraño y que fue el que utilizó el rostro que apareció en aquella esfera cuando estaba frente a la testigo que me mandó el correo electrónico hace ya bastante tiempo y me parece realmente extraño porque llegó a decir que incluso estaba ahí para protegerla para protegerla de quién y de qué y además porque tú me tendrías que proteger a mí quiénes somos los seres humanos en este planeta tierra que estamos destruyendo bueno pues todas estas preguntas que yo lanzo al aire así de pronto pues vamos a ver si las podemos responder o al menos exponer un tema que es el de los visitantes de dormitorio pero desde una perspectiva diferente aquí no hay el típico bichillo de 1,26 metros el típico gris ahí que nada más verlo dices hasta luego yo me piro no 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 aquí tenemos una esfera de la cual cual espejo pues aparece un rostro y me parece fascinante porque estaría haciendo pues prácticamente como si fuese un portal esa esfera bueno vamos a ver qué es lo que me escribió esta telespectadora y su email dice así hola vicente qué tal estás espero que estés muy bien me gustaría contarte una experiencia que tuve soy italiana y esto me pasó cuando yo estaba viviendo en bilbao ya son 23 los años los que vivo allí y bueno pues esto me pasó me pasó allí tenía yo 18 años o sea era el año 1990 estaba en mi habitación de noche era temporada de exámenes y por eso tenía los libros en la mesita y también incluso debajo de la cama era hora de dormir y eran más o menos las once y media de la noche apague la luz y estaba tumbada mirando al armario a la derecha y de repente me fijo que por la ventana del balcón yo todo el año hasta el día de hoy tengo la ventana abierta cuando duermo sea invierno sea verano me da igual y veo que entra una esfera de luz de color anaranjado me quedé sorprendida te puedes imaginar no te esperas que vaya a pasarte eso era vicente era como si fuese un pequeño sol como lo que vemos con la sonda espacial sojo quería girarme un poquito para verlo un poquito mejor pero me di cuenta de que solamente podía mover los ojos estaba paralizada y en ese momento empecé a tener mucho miedo puedes imaginarte o mejor no te lo imagines quería si ya quería chillar para que mi madre me socorriera que viniera a ver qué estaba pasando que estaba pasando me porque aquello estaba entrando porque no me podía mover pero es que me era imposible bueno vicente esta esfera era y era impresionante era alucinante y mientras cruzaba la habitación para situarse a mi derecha veía que se hacía como una especie de luz tenue por donde pasaba pero era una luz nunca vista por mí ahora mismo recordándolo y escribiendo este email es que tengo esa luz en mi cerebro y es algo que jamás olvidaré ojalá me dice la testigo ojalá existiera un sistema para dibujar lo que uno está pensando es difícil de explicar y es que era como casi como la luz que emana una vela pero de otra manera no sé explicarte lo mejor bueno yo estaba allí aterrada y esta bola de luz se sitúa a mi derecha y de repente veo una cara un rostro femenino con un pelo un pelo como el mío pero además de color rubio ceniza como el mío que emana de la misma fina luz que estaba viendo que era una esfera y estaba a mi lado y me dice no tengas miedo yo me llamo villadora y estoy aquí para protegerte claro me quedé de piedra como decís los españoles me quedé de piedra como decís los españoles y bueno yo aunque pues claro intentaba tranquilizarme y estar un poco más calmada pues me di cuenta de que estaba asustadísima y no oí su voz cuando me habló porque es que las palabras las oía como dentro de mi cabeza telepatía o sea no puedo decir que tuviese una voz ronca o una voz aguda porque la oía como cuando uno estaba pensando pues algún tipo de pensamiento o sentimiento pues así y me dijo que no me preocupara que me estuviese tranquila por los exámenes que estaba teniendo porque lo estaba haciendo muy bien y claro yo me quedé ahí diciendo estáis viendo mis exámenes como sabéis lo que yo estoy escribiendo yo aquí tengo que parar el vídeo exponiendo que si ellos tienen capacidad para comunicarse con ella a través de la telepatía también tiene capacidad para ver lo que son los pensamientos que habría tenido a la hora de hacer las letras de las palabras de sus exámenes un seguimiento pero un seguimiento porque continúo la puerta de entrada a mi casa está justo fuera de la puerta de la habitación y en aquel momento pues volví a mi hermana de haber salido por la noche y entonces de pronto cuando sonó la puerta de entrada a la casa diadora se volvió a convertir en una esfera y se fue rodeando la cama por la puerta del balcón tal y como había llegado aunque me quedé sola en la oscuridad me costó en ese momento me costó muchísimo pues encender la luz sabía que ya podía moverme pero es que tenía miedo tenía pues pánico por lo que me había pasado y creo que reaccione vicente unos 10 minutos después y me fui corriendo donde estaban mis padres llorando llorando a chorros y me puse en medio de ellos a dormir en su cama abrazando a mi madre nunca más volví a tener otra parálisis pero siempre tengo a a esa esfera y sobre todo a aquel rostro que se presentó como diadora en mi mente diadora ojalá inventaran un aparato para ver todo lo que yo vi algún día de la historia de la humanidad pero así es como te lo puedo explicar tengo muchas otras experiencias de diversa naturaleza como entrar en el sueño de otra persona pero físicamente o sufrir yo misma la puerta lo que es la muerte d mi novio cuando lo mataron si lo desea si te puede interesar pues te lo contaré en otro correo electrónico bueno pues esto fue lo que me pasó una persona de alta sensibilidad podemos entender me dice bueno pues gracias por tu tiempo y por favor vicente cuídate mucho y aquí firma la telespectadora bueno como afrontar un caso así podemos entender que la psicología de las personas cuando están bajo una alta presión puede llegar a fundir lo que es el mundo onídico el mundo de los sueños con el mundo real eso es así y es neurología pura y dura muy bien lo que pasa es que yo como investigador he visto tantos casos de entrada de esferas en cuartos junto con una parálisis de los testigos que desde luego pues me ha atraído pues lo que es mi atención este caso normalmente suele ser pues casos de una esfera que está ahí pues prácticamente como pues para para controlar la situación para hacer que las demás personas se queden dormidas o básicamente para tener una parálisis del cuerpo del testigo pues absolutamente perfecta pero en este caso pues se centra lo que es la atención de esa esfera en ella no hay nadie más en el cuarto la parálisis se produce cierto es el color lo he visto en muchas ocasiones más bien azulado pero también lo he visto como anaranjado como bien dice la testigo y se planta delante de lo que es su rostro y se pone a hablar con ella pero como con telepatía también lo he visto en más ocasiones pero lo que no lo había visto o en muy poquísimos casos había visto es una presentación viadora y decirla que estuviese tranquila porque los exámenes que tanto la preocupaban pues los estaba haciendo muy bien porque hubo una lectura de lo que es su mente anterior en ese momento o ha habido un seguimiento de todo lo que ha ido haciendo por parte de estos seres pues durante lo que es el transcurso de su vida muy interesante desde luego es un caso que tampoco tiene muchísimo pero me parece fascinante el hecho de de que pues está testigo hable de que si es capaz o ha sido capaz en su vida de pues sentir pues en la sensibilidad de meterse en el sueño de otra persona o incluso sentir el fallecimiento de la persona más allegada a ella su novio básicamente la persona a la que más querría o más vinculada emocionalmente a él muy interesante quizá ese fue pues el motivo por el cual pues atraería la atención de estos seres que desde luego no dudaron a la hora de presentarse ante ella en esta cuarta dimensión que es el tiempo en lo que es la existencia misma eso sí si hay una presentación tiene que haber por supuesto una parálisis es decir tiene que haber lo que sería pues un control de la situación pero la chica estaba aterrada pero aún así lo hicieron le dijeron su mensaje que estuviese tranquila y que los exámenes los estaba haciendo muy bien a mí me hubiera encantado que me hubiese pasado eso a lo mejor me hubiese quedado acojonado en la cama igual que le pasó a ella pero pero bueno es posible que no fuese yo de mucha atención para los mercenarios porque ahí me costó un poquillo más de la cuenta sacarme mi carrera de química no pero bueno eso es arena de otro costal no pero básicamente estamos hablando de una persona que sí que tiene alta sensibilidad y qué es la suficiente como para que se produzca un avistamiento en su propia habitación el lugar más sagrado de la casa y de hecho una presentación que no es la esfera y ahí se queda la historia no pues la esfera actúa pues prácticamente como portal de lo que fuese un espejo en otro punto en donde estaría ese ser el ser no lo puede describir perfectamente pero es básicamente como si fuese una mujer no sé si estamos hablando de los tíos del caso humo precisamente no pero sí que me interesa que tuviese las facciones pues prácticamente pues de un ser humano de hecho llega a dar el dato de que ve su pelo y es idéntico al suyo de color rubio ceniza es decir parecía una mujer pero estaba al otro lado de lo que sería un portal que funcionaría como un espejo es un caso fascinante y me parece pues increíble pero eso sí hay un tema que me parece más que interesante y es que diadora no habla usa la telepatía y es que hay algunas personas que sí que tienen la capacidad aunque no la usen de al menos recibir lo que son pues órdenes o pensamientos de forma telepática es decir creo que nuestro cerebro sí está preparado para lo que sería una evolución como especie utilizando la telepatía sólo que no la utilizamos todavía no hemos llegado a ese nivel de evolución eso sí no como emisores pero sí como receptores y estos seres lo estarían utilizando de forma continua he visto más de un mostrenco que lo utiliza a la hora de comunicarse con seres a los cuales se está presentando me parece algo fascinante y lo hizo en un momento clave de su vida el momento en el cual pues se estaba examinando de algo que era pues lo más importante que había en ese momento para para estar tranquila no tranquila tú tranquila que lo están haciendo bien y lo hicieron para eso para tranquilizarla pero la chica la dejaron acojonada eso sí es cierto pero la tranquilizaron al respecto de que lo estaba haciendo estupendamente bien en su que hacer diario o la estaban vigilando de antes o la leyeron y lo dijeron lo que tenía que oír en ese punto concreto de su vida bueno realmente impresionante un caso más de visitantes de dormitorio en este caso una esfera que tal y como entró se piró de la escena y la chica la dejaron pues con mucho miedo y tal tanto fue así que que vaya pues se fue corriendo a la cama de sus padres llorando y abrazando a su mamá diciendo no te puedes imaginar lo que me ha pasado pero me ha pasado esto y es que he visto más de un caso de decir me ha ocurrido esto no te lo vas a creer pero me ha pasado y pienses lo que pienses de mí me ha ocurrido y eso pasa con los famosos visitantes de dormitor serían los dios de humo no lo sé serían otros seres que son parecidos a los seres humanos y que es bueno pues tienen otro origen no lo sé desde luego no pero si alguna vez se me planta una esfera en mi cuarto pues me encantaría que me dijese cosas bonitas no y ya aparte no pues si me puede decir a ver cuando el atleti vuelve a ganar la liga pues sería maravilloso la verdad no pero bueno eso es una cuestión más que más que diferencial en este asunto bien un rostro en una esfera luminosa que deja una estela una estela indescriptible prácticamente y que es el protagonista de un visitante de dormitorio más cuyo nombre además dice y eso creo que es diferencial en este caso diadona el ser ajeno a la tierra que se presentó ante un ser humano bueno nada más no quiero que se me haga súper larguísimo este vídeo programa pero bueno creo que es un tema fascinante y quería traeros lo para ver qué opinión tenéis del tema nada más podéis suscribiros si os ha gustado y darle a me gusta si sois tan amables y bueno pues me da mucha vergüenza pero también están las donaciones por el paypal que bueno pues es básicamente para que haya una supervivencia del canal básicamente pero bueno pues eso es salud y suerte y que sepáis que en una vida hay un montón de vidas hasta pronto y